Buenos días, bienvenidos a Mer Hacks Medicatriz, solo la naturaleza cura. Hoy hablaremos de una de las plantas reverenciadas por el vulgo. Estamos hablando de Algemone mexicana, mejor conocido como Caldo Santo. Caldo Santo de las Antillas, Adolmidera Espinosa, Chilote, originaria de las Antillas. Esta planta ha pasado a Chile, Argentina, República Dominicana y hay otros países en los cuales también hay. Pertenece a las familias de las paparazias. El Caldo Santo tiene propiedades antibióticas contra las bacterias de gama positiva y de gama negativa, como el Staphylococcus aéreus, vacilos sutiles, es antiviral, ataca el virus de Rennikin, tiene efecto hipodensor, por lo que se usa con mucha insistencia la medicina homeopática. Es el Caldo Santo no solo espinoso y sobremaneramente amargo, pero dentro de esas espinas y de esa amargura está el principio activo suave y dulce que nos da para hacerle la vida menos pesada. El enfermo que desea hallar alivio del dolor tiene que tomar esta planta. Su porcina amarga y sus sustancias están en esta planta y es sumamente cerante con el dolor. Tiene un principio activo en el tallo, una sustancia lechosa y las cápsulas de color amarillento y sabor amargo. Esta sustancia lechosa es un alcaloide llamado chinicina, pero otros científicos dicen que es morfina por el efecto. Es demasiado fuerte. El efecto que tiene contra el dolor es fuerte. Aquí en República Dominicana tenemos Caldo Santo. Las hojas son un poquito más grandes. Esta es joven, esta planta, por eso tiene las hojas pequeñas. Las flores de este vegetal son tenidas como un buen sedante de la tos y contienen codeína. Con más razón, calma la tos. No debe usarse mucha cantidad de esta planta, pues puede producir intoxicación con dos hojas. Por un litro de agua es más que suficiente. Recuerda, enseñar es curar. Antes de consumir cualquier planta, debes investigar sobre ella y aprender sobre sus principios activos. Esto puede salvar tu vida. Dale like si te gustó y dislike si no. Si necesitas ayuda sobre el uso correcto de una planta, por favor escríbenos y con gusto te atenderemos. Activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los videos que vamos a estar preparando para ti. Que tengas un excelente día.